Seguimos en Conexión Parques, en San Rafael, Mendoza. Estoy en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, sede San Rafael, en compañía de su decano, el ingeniero Roberto Vilches. Muchas gracias por recibirme en esta casa tan importante y que estoy muy contenta de visitar. Bueno, no. Esto es una universidad pública, así que es de acceso público, así que toda persona que viene es obviamente bienvenida. ¿Cuántos alumnos están hoy estudiando en esta casa estudios y en qué carreras? Bueno, tenemos alrededor de 1.600 estudiantes distribuidos en cuatro carreras de ingeniería, tres de las cuales son ya con ciclo completo. Son ingeniería electromecánica, ingeniería civil e ingeniería industrial. Son las tres que tienen ciclo completo. Y estamos avanzando, en este momento estamos en el segundo nivel, de la cuarta carrera de ingeniería que hemos agregado el año pasado, que es ingeniería en sistemas de información. Aparte, tenemos una tecnicatura en programación con dos cortes implementadas que tienen un universo de 750 alumnos, más o menos, la tecnicatura. Estuve visitando algunas empresas de San Rafael, que están en la economía del conocimiento y que además están promoviendo el nuevo polo InnovaTech de San Rafael. Con lo cual, bueno, San Rafael se está posicionando fuertemente para Argentina y para dar servicios al mundo como un lugar de talento de la economía del conocimiento y tecnológico. ¿Cuál es la visión que tienen desde los referentes que, bueno, impulsan esto? Bueno, la visión fundamental es que tenemos que inscribir el territorio de todo el sur de la provincia, no es solo San Rafael, es nuestra área de influencia y de pertenencia original, en la economía del conocimiento. Y eso implica un muy fuerte vínculo de todas las actividades de la sociedad, incluidas nuestras propias actividades, en las tecnologías de la información y comunicación y con todo lo que ello implica. Ahora hay un énfasis muy significativo en eso a través del polo InnovaTech porque en el polo de innovación tecnológica, originalmente, las empresas que se sumaron y que conforman el polo, no exclusivamente, pero la mayoría pertenecen al mundo de las TIC, con empresas de los tres departamentos que conforman el sur de la provincia de Mendoza, San Rafael, General Alvear y Malargo. Esto va cambiando, está cambiando, en forma muy importante, la matriz productiva de San Rafael. Lo más significativo en este sentido, que fue el único sector que pudo sostener e inclusive promover el empleo durante la etapa tan dura que nos tocó de la pandemia. Y bueno, tiene una potencialidad enorme, el peso de las TIC en la vida cotidiana ya es omnipresente y va a ser aún más. Entonces nuestra visión básicamente es esa. Nos estamos desarrollando fuertemente en esa dirección, no solo por tener carreras vinculadas expresamente a las TIC, sino para también promover la transformación de las carreras que podríamos llamar tradicionales. Claro, claro, sí, que tienen que incorporar ya directamente todo lo que es la transformación digital. Y lo interesante también es que hay un ecosistema de empresas, como un semillero de empresas San Rafael a raíz de, bueno, tener esta oferta académica y el talento de los jóvenes que, digamos, lo que he visto es como jóvenes están armando sus propias empresas que ya están exportando. Ustedes tienen también la promoción de los emprendedores acá. Sí, sí, por supuesto. Eso normalmente se promueve a partir de la Secretaría de Extensión Universitaria, pero no exclusivamente. Tenemos proyectos de investigación y proyectos académicos vinculados, o sea, las tres patas, las tres funciones básicas de la universidad fuertemente articuladas para promover esto. No nos hemos quedado, bueno, es una ilusión, es una ilusión hoy poder tener el edificio de Innovatec, que está en proyecto y está avanzando la posibilidad de su materialización, pero no nos hemos quedado con eso. En otro edificio que ocupamos de la universidad, que para nosotros es el anexo, ya está instalado el laboratorio de innovación y está funcionando. De paso, una cuestión muy significativa, no solo es articulación con las empresas, están las articulaciones con los sectores empresarios y, por ejemplo, con colegios secundarios. La mayoría de los innovadores que tenemos en el laboratorio de innovación son chicos que están por debajo del rango de los 18 años. Claro. Ese es el verdadero semillero. Sí, sí, y un pasito más en la primaria también, que es donde la creatividad está full de los niños. Buen comentario, porque también estamos en la primaria. Bien, ¿qué están haciendo? Bueno, ahí nos sumamos a un proyecto que en realidad no es nuestro, se llama Inspira STEAM. Es de la Universidad Deusto, de Bilbao, España. En la Universidad Deusto, digamos, es la parte española de ese proyecto, que en realidad es de la Unión Europea. Ellos parten de un diagnóstico que implica el alejamiento de la mujer de las carreras de ciencia, tecnología, inclusive de arte. Pues la A del significado. Si bien nosotros no tenemos el mismo diagnóstico, es importante promover la adhesión de la mujer, pero también de todos los chicos, desde el nivel primario, porque se actúa sobre el nivel primario, sobre los dos últimos niveles del primario, para que se les despierte el bichito, no de la tecnología, porque la tienen incorporada, pero sí del estudio de carreras vinculada al espectro tecnológico. Sí, sí, todo lo tecnológico, la creación de nuevas soluciones también tradicionales, pero con la mirada tecnológica. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias por recibirme, por ampliar toda esta información tan interesante y, por supuesto, espero poder volver a San Rafael y conocer y participar del polo cuando esté construido y ya vamos a estar todos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Conexión Partes y estaba dialogando con el decano de la UTN de San Rafael Mendoza, el ingeniero Roberto Vilches. Seguimos.